Ok, vamos a darle. Vale, a ver, lo primero que vamos a hacer... Es ir a una tienda de tatus. Porque me tengo que poner unas cosas que se me olvidaron. Y mi personaje, en teoría, sí que tiene. Yo soy el ciberguerr. Yo soy el ciberguerr. Yo soy el ciberguerr. El ciberguerr. Oh. Oh. Ah, f**k. No. 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 Por ahora no te voy a engañar, es que me sale más rentable en motillo. No te voy a engañar, no te voy a engañar. ¡Hey there! Y yo te voy a engañar, es lo voy a enserio. ¿Sabes? No eres mucho de un deshidrador. Fuuuck Vale, acabo de verlo No puedo apagarme este 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 Siempre para entrar me quedo sin faros No puedo apagarme este No puedo apagarme este No puedo apagarme este Vale Vale No puedo apagarme este 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 ¡Gracias! 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 Haciendo presupuesto Estoy teniendo una suerte en la mina últimamente Me está saliendo un montón de oro El oro son 200 pavos cada uno de oro Con lo cual 5 ya son 1000 En el que está se ungido ¡Acapa! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Que en el que se ha cambiado! ¡Que en el que lo subo! ¡Que en el que se salió! ¡Es que se salió! ¡Que en el que se salió! ¡Suscríbete! ¡No os da! buen pedido para los matasanos. Tengo como bastante cosilla. No he seguido guardando porque no tengo espacio. Vale. No he seguido guardando. Mira, por ejemplo, aquí ya hay 400. Solo aquí, en esta piedra.